Nosotros, nosotras, nosotres, todos, todas, todes, los, las, les, digo, artículos que es eso, digo, que tienen cambio de género de por sí, diputados, diputadas, diputades, y en vez de ponerle la O, la A, se les pone la E. En los momentos previos a la votación sobre el aborto en diputados, muchos manifestantes comenzaron a hablar de esa forma, eliminando la O y la A para usar la E. Entonces, así visibilizaron un nuevo modo de no asignar género a los sustantivos, al que ellos, ellas y ellas llaman lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo es un recurso de intervención del discurso público que persigue el objetivo de poner en evidencia y crear conciencia acerca de un problema que existe en la sociedad en cuanto a la igualdad y a la desigualdad entre los géneros. La utilización de la E es un recurso más de los que ellas usaron. De hecho, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue una de las primeras en intentar incluir a los géneros masculino y femenino dentro del discurso público. Muy buenos días a todos y a todas. A todos y a todas. También quedó atrás en el tiempo el uso de la X y la arroba para reemplazar la O y la A. Y ahora me parece que está convergiendo el uso en una solución que a mí me parece la mejor, que es la letra E, que te ahorra el desdoblamiento de todas y todes y tiene la ventaja sobre la X y la arroba de que se puede pronunciar también. Yo creo que se dieron muchísimas discusiones. Es lo mismo la X y la arroba no incluyen otros géneros que no sean los dos binarios, varón y mujer. Por eso, digo, nosotros usamos la E en vez de la X o en vez de la arroba, en vez de decir todos y todas. A pesar de esto, para la Real Academia Española el uso de la letra E como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario. La necesidad surge desde un punto de vista que no es lingüístico. Entonces, en ese sentido, nosotros sostenemos que no se trata de un fenómeno lingüístico, sino que se trata de un fenómeno retórico, que tiene su contexto de circulación en la acción política. La intencionalidad política es algo que sus hablantes no niegan sobre el lenguaje inclusivo. Pero más allá de eso, ¿qué cambio gramatical proponen? No usar la letra O del género masculino y cambiarla por la E para referirse a grupos en los que haya personas de distintos géneros. A mí en mis clases me pasa todo el tiempo. Tengo un grupo de 50 estudiantes en donde tengo a veces 9 varones y 41 mujeres y bueno, resulta un poco ridículo seguir usando el masculino como plural. ¿Está bien? Sí, está bien con la norma de hoy en día. Ahora, comprendo por qué algunos creen que eso debería ser de otra manera, también lo comprendo. Pero, como se trata de un pronunciamiento político, no se le puede a alguien coartar la libertad de pronunciarse políticamente. ¿Sí? Porque esto es cuando uno está hablando de cualquier tema y aparece la E, la persona que escucha de repente toma conciencia de que hay un pronunciamiento ahí. Ahora la pregunta es si el lenguaje inclusivo llegó para quedarse o solo hacer un pronunciamiento político. Todo lo que se refiera en discusiones de feminismo y de ampliación de derechos, vienen para quedarse. La lengua no es fácil de cambiar. No lo va a cambiar la Academia Española y no lo van a cambiar organizaciones militantes. A mí, si me preguntaba, me parecería muy bueno. Me parece que le da a la lengua una precisión y que la pone a tono con lo que pasa en nuestra época. A mí me gusta. Si va a triunfar o no, imposible de decirlo. Para CNN, Ignacio Grimaldi, Buenos Aires.